Mi nombre es Florencia Rodríguez, soy estudiante de la Facultad de Psicología y pido la palabra para pronunciarme rotundamente en contra de bajar la edad de imputabilidad penal adolescente. Considero que aislar, encarcelar y estigmatizar a los jóvenes no sirve, no es solución a ningún problema. Así que le digo no a la baja.